Bueno, hoy es el lunes 11 de abril, estamos en la sede central de UNTER y estamos por comenzar una reunión de nivel superior que hemos convocado a compañeras y compañeros de institutos de formación docente, nuevamente para seguir analizando y poder compatibilizar distintas miradas y aportes a las versiones que vamos trabajando preliminares del reglamento orgánico marco y de los anexos del reglamento que son reglamento de concursos, elecciones y reglamento de prácticas. Esta reunión se da en el marco de una reunión que tuvimos el 30 de marzo pasado con dirección de nivel en la cual como gremial participamos en la comisión justamente de este proceso de elaboración de esta reglamentación para el nivel y una vez que volvimos a tener una nueva versión preliminar con determinados ajustes, bueno decidimos que era importante volver a encontrarnos con las compañeras y compañeros de institutos para poder trabajar sobre estos aportes y ver desde sus miradas y sus perspectivas como ven esta versión, esta última versión y que cuestiones necesitamos seguir analizando, debatiendo y puntualizando en este análisis ya que seguramente en el corto plazo esta última versión preliminar será enviada a vocalía ya para el análisis de una resolución definitiva. También obviamente convocar en el encuentro para poder compartir como siempre lo hacemos necesidades de nivel, cuestiones que necesiten canalizar a través de la gremial, igualmente estamos siempre en permanente comunicación pero como el resto de las secretarías gremiales consideramos que el encuentro cara a cara es muy importante, poder charlar, compartir, incluso el encuentro entre compañeros de institutos, este fue siempre el objetivo de las secretarías gremiales, que los compañeros de base puedan encontrarse en un punto, en un lugar donde puedan también compartir entre ellos. Sabemos que la realidad de los institutos es muy particular, están muy distantes unos de otros en la provincia con múltiples necesidades, con múltiples propuestas formativas y la intención de estos encuentros siempre es el encuentro y el compartir y el aunar fuerzas en los reclamos, en los criterios con que trabajamos, esa es realmente la intención. Amén de tener un tema puntual como es el análisis del RON. Esperamos que muchos compañeros y compañeras se sumen a esta convocatoria, algunos ya han confirmado al momento antes de la previa de este encuentro su participación y esperamos que esta jornada sea productiva, que podamos llevar conclusiones de este trabajo, obviamente con miras a una próxima reunión con dirección de nivel que estimamos podría ser la semana que viene.